De piedra De ser la cama De piedra La cabecera La mujer Que a mí me quiera Me ha de querer De a de veras Ay, ay, ay Corazón Porque no amas Subí a la sala Del crimen Le pregunté al presidente ¿Quién ciencelito quererte? Que me sentencien a muerte Ay, ay, ay Corazón Porque no amas Ahí le va mi copa Guadalupe Ay, ay, ay Y bueno, pa'l salado viejón El día que a mí me mate Es ya de cinco balazos Quien estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, 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 ay Corazón Porque no amas Por caja Quiero un sarape Por cruz Mis dobles cananas Que escriban sobre mi tumba Mi último adiós Mi último adiós Por mis balas Ay, ay, ay Corazón Porque no amas Todavía no amas Y encontraste me junto a ti Todavía no amas Si nos ha un amor Cuando amas Desde el siglo